Ya terminamos, mis niñas. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en la clase. Ahora sí vino Carmen Rojas, siempre solicitada en nuestra clase. Siempre no tiene tiempo, muchas veces, pero de todas maneras siempre nos está siguiendo y nos está recomendando alguna cancioncita. Esa canción es de Lidia Down. No, es la de Carmen. ¡Era! ¡Era! ¡Muy bien, Carmen! ¡Era! 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 Este es el título en China. ¡Era! 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 ¡Lo Wak cią! ¡Ah! ¡Era! ¡Era! Estas poquitas Un señor cabrón Mucha llave Mucha llave Yo no sé qué lo puedo Tengo la cara como uno Si quieres a la cara Tengo la cara como uno 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 Hey, hey Tengo la cara como uno No, no, no Sube, sube Uh Tengo arriba, tengo arriba y carmen, y carmen a ver mi niña y carmen, y carmen, y carmen, y carmen y carmen, y carmen, y carmen y carmen, y carmen, y carmen